¿Y desde cuándo la conoces? De toda la vida. Fuimos compañeros de colegio, amigos. De hecho, seguimos siendo amigos. ¿Y alguna vez fueron novios? O sí, no sé. En la adolescencia éramos chicos. Después viajamos mucho por el mundo, eso sí. Cuando ella era modelo, y yo su representante. No podría haber elegido mejor profesión con ese rostro. Pero se cansó pronto. Se cansó de las fotos, de las pasarelas. Quise estudiar periodismo, quise hacer un programa, y bueno, yo se lo produje. Y eso es lo que es ahora, conductora de un programa de televisión. De hecho, suspendió ese programa para viajar aquí. Hermosa e inteligente. ¿Qué más puede pedir a un hombre de una mujer? Algunos solos la quieren hermosas. ¿Tuvo muchos novios? Yo le conocí a uno solo. Gabriel Arias Maldonado. ¿Lo conocías? Sí. Bueno, ¿y qué sabes de él? No mucho. Solo que no valía ni la cuarta parte de lo que Ana creyó. No sé. Me pasan tantas cosas por la cabeza que... No sé, pero creo que todo puede esperar, ¿no? Ariel. Hay cosas que no pueden esperar más. Voy a decirte algo. Que va a cambiarte la vida. Que te cambiara la vida. No lo creo. Ya no. ¿Qué más puede haber pasado para que cambie mi vida? Te voy a relatar una historia. Va, va. Quiero que sepas que... Estar aquí... Con vos. Con... Con... Con tu madre. Trata de decirlo. Con mi madre. Tengo que aprender a quererla. Le pido que trate de comprenderme, ¿no? Hasta hace un momento... Usted era una persona a quien... Yo violado por teléfono y nada más. Te vas a tener que acostumbrar... A cosas más extrañas todavía. ¿No se extraña? Sí, hijo, sí. Esta historia... Ocurrió hace muchos años. Yo conocí a alguien... Que se llamaba Gamal. Por Dios, pero... ¿Cómo puede ser que siempre esté ocupado? ¿A quién te llamas, Ana? A la compañía aérea. Me voy a Buenos Aires. ¿Cómo que te vas? ¿Así de golpe? Sí, Marcelo, así de golpe. Ana, por Dios, no te va a hacer mal. No sé si me va a hacer mal. Lo único que sé es que acá estoy peor. Todo el mundo intenta distraerme, llevándome de un lado para el otro, volando en helicóptero. Bueno, Ana, pero... Creo que lo mejor es que me vaya a mi casa. Estás tomando una decisión apresurada. ¿Ah, sí? ¿No te parece que antes tendríamos que pasar por Holanda y hablar con esta gente de la compañía petrolera, por lo menos? Marcelo, te dije que eso no me importa. No puedo creer que me esté diciendo esto, que no le des importancia. ¿Querés que te lo repita? No me importa. Pero no seas infantil, corazón. Yo sé que estás mal, pero es importante. Tenés que tomar una decisión. A mí me parece que el único interesado por mis acciones sos vos. Si querés, te firmo un poder y listo. Pero a mí déjame tranquila, yo prefiero irme a mi casa. Noble y generoso. No así su hermano Mohamed ni su esposa Selmira. Ellos codiciaban todo lo que poseía Gamal. Y planearon su muerte. Y la primera vez que lo intentaron, con la ayuda de su primo, Gamal logró salvar su vida. No entiendo muy bien esta historia. No sé muy bien... ¿Por qué me lo...? ¿Quién te contó esta historia? Nadie me la contó. Yo estuve allí en Sahar. ¿En Sahar? ¿Pero cómo en Sahar? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo Sahar aparece todo el tiempo en mi vida, en distintas cosas que tienen que ver conmigo? ¿Qué es lo que está pasando con Sahar? Ana está en Sahar, papá. ¿Pero por qué estás...? ¿Por qué me querés decir con esto, papá? Que Ana está en peligro. Sí, podría estarlo. ¿Pero cómo que podría estarlo? ¿Por su familia? ¿Por qué? ¿Por su abuelo? ¿Su abuelo tiene que ver con esta historia? No. Podría estar en peligro por ser tu novia. ¿Pero qué me estás diciendo, papá? ¿Me vas a volver loco? No, no, no. Por favor, hijo. Tranquilízate, por favor. Por favor, siéntate y escúchame. No, 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 no. Los cristianos de los países limítrofes parecen estar dispuestos a dar apoyo a los rebeldes. Yo lo lamento mucho, Karin. ¿Pero cuál es la queja? Los tratamos tan mal. Ellos piensan que sí, señor. Lo lamento. Sé que usted desea que el pueblo lo ame. Por supuesto que sí. Eso sería lo mejor. Pero primero está la seguridad de nuestro país, Karin. Así que va a haber que empezar a reprimir. No podemos permitir que haya rebeliones internas. Que se expanda y después no lo podemos controlar. Además, puede haber atentado a las refinerías y ahí sí que estamos perdidos, Karin. ¿Y... ¿Qué debo hacer con los rebeldes que han sido tomados pisioneros? Y que digan todo lo que saben. Y después que se los ahorque. A la vista de todos. Cumpliré sus órdenes de inmediato, señor. De inmediato. Y finalmente... Gamal fue asesinado. Por algo que planearon Mohamed y Sermira. Y se quedaron con todo. Mohamed, Sermira. Son todos nombres muy extraños. Esto... Es una historia muy extraña, papá. ¿Cuándo decís que pasó todo esto? Hace más de 30 años. Esto tiene que ver con tu historia. Papá, esto tiene que ver con... con todas las preguntas que yo te hice durante todo este tiempo y nunca pudiste contestarlas claramente. Papá. Papá, si tenés algo que ocultar... es porque tenés tus razones. Yo no lo quiero saber. Yo confío en vos. Son mi padre. Te quiero y te respeto. Y si ocultaste este secreto durante todo este tiempo es porque tenés tus razones. así que no es necesario que me cuentes nada. No, sí, 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 hijo, sí. Te lo tengo que contar. Tú tienes que saber que Gamal murió. Y que la esposa y el primo de Gamal fueron acusados de adulterio y de traición. Tú tienes que saber que su primo intentó escapar de Zahar y salvar a la esposa de Gamal y a su pequeño hijo. Tú tienes que saber que los secuaces de Mohamed y Selmir atraparon a la esposa de Gamal. Esa es otra parte de la historia, de esta trágica historia. Está bien. Está bien, papá. Está bien, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el primo de Gamal y con el hijo? ¿Qué pasó? ¿Escaparon? ¿Viven? Tranquilo. Solo te pregunté qué pasó con el hijo de Gamal y con el primo. si lograron escapar, si viven. ¿Sí? Lograron escapar. Y hace casi 30 años que viven aquí en Buenos Aires. Y sus nombres son Miguel y Gabriel y Gabriel Arias Maldonado. ¡Papá! ¡Papá! Apareció tu esposa. Mi madre. Me creíste muerto. Luego aparecí. Es todo muy fuerte, todo lo que pasó. Y cuando la mente no puede... no puede manejar la realidad, es cuando empieza a mezclar todo para no enloquecer. No, 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 estoy loco. No, yo no estoy diciendo que estés loco, papá. Estoy diciendo que estás bajo los efectos del shock. No, 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 estoy lúcido. Nunca estuve tan lúcido. Ay, papá. Gabriel. Él te está diciendo la verdad. Él es el primo de Gamal. Su verdadero nombre es Rashid. Y yo soy Nadia. Yo era la esposa de Gamal. ¿Cómo Rashid? ¿Cómo Rashid? ¿Cómo Rashid? ¿Lo que estaba por decir Laura ese día? ¿Y verdad? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes dos? Deus. ¿Qué? ¿No?